¡A bailar, a bailar! Se van a la serenita, también a la manzanita que recoge su ruedita Se ha llegado la primavera y están siendo las florecitas, también a la serenita Para recoger el color se van a la serenita, también a la manzanita que recoge mi ruedita Cuidemos a la suavequita, cuidemos a la suavequita, que va recogiendo el poli para la rola bonita Cuidemos a la suavequita, cuidemos a la suavequita, que va recogiendo el poli para la rola bonita ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Una vueltecita, una faltenita, mami! ¡Una vueltecita! Se viene el apicultor, a muy buena temporada, para recoger el poli ¡A bailar! Los negros au, al volante, el pan se va a hacer mal material ¡Una vueltecita, anda vueltecita, mami! ¡Es algo şekazo! Se viene el apicultor, a muy buena temporada, para recoger el poli Los negros se va al volante, el pancho va a su lado Se sube chico bravo, en el camión se va a apretar Cuidemos la sabedita, cuidemos la sabedita Que va recogiendo el volo y parada con la mesita Cuidemos la sabedita, cuidemos la sabedita Que va recogiendo el volo y parada con la mesita Cuidemos la sabedita, cuidemos la sabedita Que va recogiendo el volo y parada con la mesita Cuidemos la sabedita, cuidemos la sabedita Que va recogiendo el volo y parada con la mesita Que va recogiendo el volo y parada con la mesita Que va recogiendo el volo y parada con la mesita Canción chilena De quemada me dijo la güera que tiró la botella me guito Y le dije que brinda me hiciera para darme un poco de cariño Y luego tú te quedé a la dueña del hogar donde estaba vestido La mirada me daba corriente y creí que ella estaba pegando Se cae y me lleva la corriente pero no he hecho el papá para brillar Porque así era con todo lo que me hizo relleno que se iba llegando Oiga, abuela, le dije un secreto, si tante así te sales conmigo Me toque el sabor de tu pecho, si te da tu vaso, tu vaso, tu vaso, tu vaso Me contenta y no todo, corre con el señor, yo ya tengo marido Nada más me tomé la otra copa porque estaba servida y tragada Y ya era bonita y grandota nada más, sonríe y me miraba Cada vez ella se hacía la gracia, ojalá encima que ella fuera casada Salí del lugar donde estaba porque ahí yo perdí la partida El que sí que ya estaba pitado con deseo de seguir la bebida Me dejé a acabar de barriada por olvidar la huella querida ¡Sí, señor!